... Nos encontramos en el Centro Joven de Alcañiz en esta tarde de miércoles donde está teniendo lugar una de las clases que conforman la Escuela de Tambores de la Asociación Amigo del Tambor. Una escuela de tambores que ya inició su actividad la semana pasada y vamos a hablar un poquito con Eduardo Bardavío, miembro de esta asociación, de cómo se está llevando estos días. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, escasamente una semanita, semana y media, con la Escuela de Tambor, nueve años, ¿cómo nos estáis llevando? Pues hoy el tercio ya que empezamos ya y la verdad es que ha habido mucha afluencia este año, porque hemos hecho una cosa que a todos los socios de nuestra asociación del tambor, este año es gratuito, pues celebramos el 20 aniversario y la verdad es que hay mucha afluencia, y ya no de los que vienen de socios, sino mucho socio nuevo. Bueno, aparte del tema de la asociación como tal, el trabajo que estáis realizando, ¿cambia algo en reacción a años anteriores o todo más o menos sigue igual? Más o menos sigue igual, todo, las clases del tambor, los finales de curso, el micro de ceniza, la salida al monumento al tambor con el almuerzo, más o menos siguen las actividades y son más o menos las mismas. En cuanto a alumnos, en cuanto a cifrar, en cuanto a números estamos moviendo en la actualidad? Pues este año no lo sé, pero bastantes, bastantes, podemos estar alrededor de ciento y algo este año, la verdad es que es muy bien. Tanta gente menuda como gente llamada mayocita, ¿no? Sí, de todas las edades. ¿Trabajáis dos días a la semana? Lunes y miércoles, estamos de seis a siete con los más pequeños, y luego de ocho y cuarto a nueve y media con los adultos ya, en varios grupos, que tenemos perfeccionamiento, toque normal, adaptación, y luego los que inician de iniciación, que empiezan nuevos. ¡Qué bonito, ¿no? Enseñar a chavales como estos que hemos visto hace un momento aquí, a que se van iniciando el toque del tambor. Pues la verdad es que sí, porque son muy agradecidos, siempre ellos están ahí, que sí, que sí, que les gusta, y dicen, ¡Uf! es que se está durmiendo este chico, pero la verdad es que les gusta y tiene mucha afición. Bueno, lo que os he comentado, actividad desde aquí hasta aquí, que se llama Santa, aparte de la Escuela del Tambor, el miércoles se han ido al centro de muy poquito, porque está a la vuelta de la esquina, salía al momento el tambor, pero otra vez, el día más especial, sobre todo para estos chavales, será el Domingo de Ramos, cuando realicéis la clausura en el teatro. Sí, hacemos un día, se puede llamar fin de curso, y es puertas abiertas, y vienen todos los padres, familiares, y estos últimos años estamos haciendo como una clase más, para que los padres puedan ver lo que es una clase. Muy bien, pues a seguir disfrutándolo, y que no pare el tambor. Muchas gracias a todos, nos vemos. Hasta luego.